¡Hola! Bienvenidos a otro vídeo más de nuestro canal Fog Nexus. Este vídeo va a ser un vídeo especial, un vídeo para dar gracias, para dar gracias que durante estos dos años hayan apoyado tanto este canal. Nunca pensé que en dos años tendría 10.000 suscriptores, pero aquí están y por eso quiero darles infinitas gracias. Gracias por todos los likes que me dejan, por sus comentarios en cada vídeo, por compartir, por seguirme incondicionalmente en todas las redes sociales, gracias por estar tan al pendiente, gracias a todos aquellos que me apoyaron en mi canal de tweets, y por todo eso y mucho más, muchísimas gracias por tanto cariño. Por eso me gustaría hacer un pequeño sorteo, me hubiera gustado que fuera más grande, pero pues no ha podido ser. Voy a sortear dos cositas, o sea que vamos a tener dos ganadores. En primer lugar vamos a sortear esta figura de Vegeta de la línea Sodo de Bandai. Yo tengo otro así que esperen un boxing. En segundo lugar vamos a sortear este Scouter. Es un Scouter parecido al que tengo yo. Lo único que como viene todo en japonés, porque creo que viene de Japón, que está todo en japonés, miren la caja, todo está en japonés. Todo en japonés. ¿Sí? No tengo idea si sea como el mío, no sé si tenga el sonido este que hace. ¿No? Porque no, no viene, si vienen las especificaciones aquí no tengo idea porque no sé japonés. Así que si no es como ese que hace ruidito, espero que me perdonen, porque no encontré, traté de encontrar otro igual que el mío, con la misma caja y todo, pero fue imposible, imposible. Creo que este no incluye tarjeta porque viene aquí para que puedas ver el poder. Que ya lo ves. Tienes el poder y lo puedes ver. Para participar en este sorteo es muy fácil, nada más tienen que estar suscritos a este canal. Yo voy a postear este vídeo en Twitter. Ustedes van a tener que darme follow a Twitter y retuitear el vídeo. Y por último también me tienen que seguir en el canal de Twitch. Mucha gente me ha preguntado que Twitch cuesta dinero. No, no cuesta dinero, es gratis. Lo que tienes que pagar es si te suscribes. Darme follow es gratis. Así que si ustedes me dan follow me pueden ver en los directos gratis. No se olviden amigos, síganme en Twitter, en Twitch, en YouTube y denme retweet al vídeo. Esos son los requisitos para poder participar. No sé cuánto tiempo tardaré en dar el resultado del sorteo, pero es posible que sea en dos semanas. Voy a hacer dos semanas para que ustedes tengan tiempo y entonces ahí voy a hacer el sorteo. Si les queda alguna duda, aquí abajo en la caja de descripción dejaré todos los pasos para que puedan participar. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos pronto. ¡Los quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!